En un accidente de tránsito que se dio allí en el acceso norte al Bolsón, en frente de las hosterías de Cabañas de Campo, ¿no? Sí, efectivamente. Anoche me llamó el jefe del destacamento de acceso norte de la policía caminera, solicitando el apoyo personal con el equipo de Alcoholemia, porque había habido una coalición entre un vehículo y una moto. Asistió personal del área con el alcoholímetro y a su vez con el servicio de grúa para retirar el vehículo, en este caso la moto, de la ruta. ¿Hicieron los controles de Alcoholemia? ¿Dio positivo alguno? No, no tenía alcohol en sangre, fue 0-0, lo que sí, lo que teníamos entendido que el conductor de la moto estaba bastante averiado. ¿Y cómo fue el accidente? Desconozco cómo fue el accidente, nosotros conocíamos. ¿En qué sector? Ruta pasando el servicio de Piñeiro. Ah, uf, habitual ahí. Es un lugar que tenés muchos accesos, tenés entradas al Barrio San José, muchos accesos, no hay huele de iluminación, tenés muchos árboles grandes que tapan la luz. Es muy habitual las motos, lamentablemente, justamente por eso. Sí, mirá, ahí tenemos acceso de todos lados, tenemos motos, camiones, camiones de gran porte que estacionan para pernoctar, es complicado. Nos hemos encontrado con camiones de gran porte transitando en sentido contrario por la banquina para poder acceder desde muy lejos a la estación de servicio. Sí, eso es habitual, lo hemos visto nosotros también, que los camiones para entrar en línea recta, digamos, a la ruta para no hacer la maniobra que tienen que hacer, entran directo, en contramano y circulan en contramano a gran cantidad de metros.